¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estén muy, pero muy, pero muy bien Y obviamente hoy es jueves de Brock, así que este tema se llama No Sabemos Nada Así que yo tampoco sé nada de lo que va este tema Comencemos con el vídeo No sé por qué te pierdo cada vez que me equivoco No sé cómo estar cuerdo si me acuerdo que estoy loco No sé por qué eres hielo y me congelas poco a poco No sé por qué soy fuego y te quemo cuando te toco No sé a qué sabe el suelo sin tu sol de madrugada No sé a qué huele el cielo sin tu luna reflejada No sé ponerte precios, no sé si vales nada No sé si tus silencios hablan más que tus miradas No sé si tus silencios hablan más que tus miradas Es que una mirada lo dice todo, pero el silencio lo dice más que todo ¡Alta poeta! Es increíble Brock como siempre nos sorprende No sé si prometí o rompí lo prometido No sé si yo tejí las telas de tu vestido No sé si te sentí o solo soñé contigo No sé si te perdí o es que nunca te he tenido No sé si estás distante, no sé si estás ausente No sé si fue bastante con darte lo suficiente No sé que es más cobarde y sé que es más valiente Amarte en un instante o olvidarte lentamente No sé si te perdí o no No lo notan así como en el fondo como película antigua Como esas que se escuchaban Yo escucho eso chicos No sé ustedes Como así como tiene un nombre como película vieja No me acuerdo el nombre, bueno De mi herida No sabes de mi herida sin saber cómo hiere Si nunca te pasó lo que me ha pasado jamás sabrás lo que hiere Hoy estoy a fule con las frases Es que Brock Me pega, me pega No sabes cómo soy Ni sabes cómo eres No sabes cómo duele que no sepas lo que quieres No sabes por qué aguantas La oscuridad que aguanto No sabes si mis mantas siguen cantando tu llanto No sabes del veneno del verso que yo te canto Podré echarte de menos pero tú no sabes cuánto No sabes si te alejas No sabes si me alejo No sabes que refleja tu reflejo en este espejo No sabes si me dejas No sabes si te dejo No sabes que estoy cerca por mucho que tú estés lejos No sabes que destruyo mi alma por ser fuerte No sabes que mi orgullo me impide volver a verte No sabes que vendería mi vida la misma muerte Y que la compraría por volver a conocerte Oh, no That is my destiny No saben de rencor No saben de clemencia No saben del amor Los que no sufren tu ausencia No saben esas fotos que me recuerdan tu olvido No saben de nosotros los rostros desconocidos No saben los heridos de nuestras noches de guerra No saben de nuestras flores agricultores de tierra No saben los termómetros de tu fría arrogancia No saben los kilómetros de amor en la distancia No saben esos ojos No saben esas lenguas No saben el cielo rojo de la luna que no mengua No saben esas voces del cuento que nos contamos No saben los relojes del tiempo que nos amamos No saben esas cruces de la fe y de la locura No saben esas luces de hacerte el amor a oscuras No saben Benedetti, Machado y Pablo Neruda Por no tenerte al lado viendo tu poesía desnuda La voz de Stamina es mortal Los tres, ¿no? ¿Qué puedo decir de este tema? Es poesía pura Un beat excelente Una letra genial Este video es del 2014-2015 Si mal no recuerdo Es súper viejo Pero realmente es poesía, chabón O sea Ya desde Años que venía así este Brock Y ya sé que muchos van a decir Nati, pero recién ahora lo escuchás Sí, chicos Es mejor tarde que nunca O sea No todos los temas de Brock No todos los temas de otros raperos He escuchado Así que nada Por eso Ustedes me piden demasiados Y yo Es como que Los estoy haciendo Me demoro tanto Pero tranquilos Que ya van a venir más video reacciones Con respecto a este tema Me fui para otro lado Con respecto a este tema Me pareció increíble La voz de la chica ahí De tipo de coro Me encantó Me hizo acordar A otro tema De él también Siete vidas Si mal no recuerdo O vida No, siete vidas No me acuerdo Bueno, no importa Pero a mí De acordar a eso No tengo más nada que decir Es excelente Brock Sos increíble Y esperamos más Temas nuevos tuyos Extrañamos a Brock Y hasta acá el video Y nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo jueves De Brock No dejes de sonreír Y disfrutando la vida Bye